mejor en el tema de buscadores y como hemos visto en la ponencia anterior que YouTube es el segundo buscador más utilizado después de Google, entonces ya vas a estar en ese, si tú le metes los tags adecuados a tu vídeo pues vas a parecer mucho mejor posicionado, entonces la ventaja... En definitiva y de un modo totalmente honrado, tu empresa se lucra de las prestaciones que en este caso proporciona YouTube. Más que mi empresa, la del cliente. La del cliente, la empresa que se beneficia y tu empresa también se beneficia, lo digo por confrontarlo a la visión de que YouTube se lucra con nuestro esfuerzo, que de algún modo nosotros también nos podemos lucrar con el esfuerzo realizado por YouTube para desarrollarse y en este momento la pelota vuelve a tu tejado, en fin, vas a quedar en minoría. No, 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 es que digamos que son, o sea, es para mí como lo ya he hablado muchas veces, ¿no? Entonces voy a volver a poner el contexto histórico y no es YouTube el que hace que el vídeo llegue y se masifique, es el mercado del porno. El mercado del porno es el que rompe una pelea entre QuickTime y Windows Media Audio o vídeo, que era una, no sé si recordáis, ¿no? Los QuickTime y Windows Media Player, había una pelea, tal. El mundo del vídeo entonces era solo y exclusivamente para el porno, que hace una semana, creo que Facebook y Google acaban de adelantar el porno, pero hace una semana, ¿no? Pero hace una semana era el porno, las páginas más visitadas. Y en esta pelea llegaba Macromedia con FLV a través, bueno, pues de alianzas con unas empresas rusas que les interesaba, tal cual, y vienen con el FLV como formato de vídeo en web y rompen los esquemas de todo el mundo. YouTube, muy listo, coge esto y lo democratiza. En este sentido estoy de acuerdo contigo. De hecho, es un poco también la teoría de Windows. Windows, ¿no? Windows democratiza el acceso a la tecnología porque antes, no sé si recordabais, había que comprar el hardware y el software, ¿no? Era una máquina IBM o una máquina tal y lo que hace Windows es poner un sistema operativo para controlarlos a todos, ¿no? Un poco como los anillos, ¿no? Claro, en un momento está muy bien porque democratiza el problema y el que veo es cómo va a evolucionar eso. En Windows ya lo hemos visto. Y Windows ahora mismo es un freno al desarrollo de Internet. Con su Windows... Son palabras mayores, ¿eh? Son palabras mayores. Explorer es realmente el quebradero de cabeza de cualquier desarrollador web. Vamos, o sea, no hay... Bueno, tiraremos si es mal o bueno. Lo que sí inviertes mucho más tiempo al hacer una web si quieres que se vea bien en Explorer o la haces para que solo se vea bien en Explorer o si quieres que se vea bien en Explorer y más o menos en el resto que sí que funcionan parecidos, pues es cuando te comes mucho tiempo. Claro, en ese sentido, yo no puedo... O sea, soy el primero a haber dicho que YouTube es un playground y si te quieres dar a conocer está ahí y a mí no me parece nada mal que empresas de marketing se estén dedicando a eso porque realmente no lo veo como un enfrentamiento. Lo que sí pienso es en otras estructuras que igual pues no... o no quieres ser esa difusión mundial o es algo más local o la propiedad es un poco más importante donde pues yo veo que falta algo que está muy bien para ciertos sectores, pero creo que hay un nicho que no está relleno y que ahí una plataforma libre podría ser... Así como los desarrolladores de software libre han logrado hitos históricos como el caso de Mozilla, de Firefox, de MySQL y tantos otros, ¿por qué en el caso del vídeo parece que los esfuerzos no han obtenido resultados hasta el momento? Pues por las multinacionales. Claro, aquí tenemos un grave problema y es que JVC, Sony, Panasonic, Canon... todos desean la muerte del uno al otro. Esto de competir no lo tienen nada asumido, ellos están todavía en la competición dura. Nosotros en el software libre, bueno, la gente del software libre, si ha demostrado algo es que compartiendo se consigue mucho más que compitiendo. Bueno, puede ser parecer apología tal, pero realmente yo estoy convencido de eso y en todo lo que hago tiro más a la colaboración que a la competición. Obviamente para el mercado estamos a años luz todavía, porque hay gente que tiene todavía mentalidades de ahí, que mi competidor es mi enemigo y que no voy a llegar nunca a una alianza, no ven cómo podría tal... Pero bueno, hay muchas empresas que no hacen y ya es una realidad. Entonces, el formato de vídeo, el mayor freno son, bueno, pues primero Apple y Windows que se están peleando para los formatos y luego todos los fabricantes de hardware por encima, que si aquí hay una pelea sangrienta, lo de arriba ya no tiene nombre. Ahora, yo gozo cuando veo las Canon D50 o D60 que han venido como un elefante en una cartelería ahí, que les ha puesto desnudos a los fabricantes de vídeo tradicional y con una cámara de fotos de 3.000 euros, tienes una calidad de vídeo que antes te costaba 12.000 euros. Entonces, una cámara con unas características parecidas, unas tomas de vista, ahora luego le metes un Steadic más o menos tal y por 4.000 euros ya es un cacharro que antes valía 20.000. Bueno, a ver si entre ellos consiguen destruirse y al final, porque tampoco es que los fabricantes de cámaras de fotos son buenas personas, sino que se han metido en un mercado, han hecho una intrusión tal, pues a ver si entre ellos se consiguen fagocitar hasta el punto de definir un estándar común. Antes, pues cogí el ejemplo de la acampada, estuve en la acampada Barcelona y, bueno, pues teníamos que editar vídeos para, pues con el logo y tal y cual, y había mucha gente con muy buenas intenciones, con muchos Mac y Final Cut y tal, y al final somos los del software libre que editamos los vídeos por el tema de que uno venía con un móvil, otro venía con una cámara, o sea, era tal Cristo que al final nos era mucho más rápido meterlo en nuestro software libre y simplemente meter una mosca y tal, que entrarlo dentro de Final Cut, pues que iba a ser, bueno, que era bastante problemático por lo visto. No es de los humanos, es de metastructuras que están por encima, que nos dan la tecnología, además ellos la tienen hasta aquí y nos la van dando aquí, porque si nos darían esto, perderían su supremacia tecnológica y yo creo que de ahí viene el problema. Eso es lo que denuncio yo realmente. ¿El software libre puede ser la solución a la torre de Babel que representa los formatos? Tenemos un problema porque el chip lo hacen ellos, o sea, el códec al final, el encapsulamiento lo inventan ellos. Pues nosotros todo lo que conseguimos hacer a nivel de vídeo es a base de ingeniería inversa. Y la ingeniería inversa, pues si cuesta desarrollar, hacer ingeniería inversa, pues no sé si os imaginaré, pues hay gente que corta microchips, que analiza con un microscopio por dónde pasa para poder darnos a nosotros un driver para poder comunicar con esa cámara o con este móvil, porque el fabricante de la cámara no libera sus especificaciones para que se pueda hacer software libre. Ese es el problema. Si liberarían, perderían igual su supremacía, que tampoco creo que tanto, creo que tienen un modelo de ojo, pero todavía no lo ven. Pero si llegarían a liberar sus especificaciones, sería un avance para todos. La diferencia de formatos es al final el que más perjudica a los usuarios. Si eres experto, pues tendrás un poco más de gole, pero si eres de casa, pues al final hay gente que abandona de editar vídeo con lo fácil que es, con lo fácil que es, por los formatos. ¿Cuántos de vosotros editáis vídeo ocasionalmente o habitualmente? Gran mayoría, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Bueno, estamos en un curso, entiendo que... Sí, sí. Muy bien. Me gustaría que antes de que se siguiera calentando el debate, desde vuestras respectivas posiciones, lanzaseis algún consejo para su futuro profesional. Dí si quieres lo que ibas a decir y luego nos metemos con esto. Entonces, yo cuando defiendo YouTube como alternativa, pues defiendo YouTube como una alternativa a unos casos concretos. No es que yo esté a favor de las multinacionales ni mucho menos. Yo utilizo software libre cuando vemos que la mejor solución para el cliente es software libre. Un caso, por ejemplo, es el PHP Motion, que es una aplicación de software libre que puedes crearte tu propio YouTube. Entonces, también tenemos esa alternativa. Entonces, o sea, no nos cerramos en banda y decimos YouTube y nada más, sino que hay software libre, hay aplicaciones de software libre muy buenas y que haya más y que se estandarizasen los vídeos. Sería ideal porque si es una locura el que tengas fuentes diferentes y tienes que estar siempre transformándolas y siempre con sus correspondientes pérdidas de calidad, etc. Y eso es la mayor locura del vídeo, es esa. Entonces, ahí totalmente de acuerdo en que unificar todo eso sería... Pero nosotros lo que decimos es, oye, hay unas soluciones en el mercado para cada caso concreto y yo puedo coger a un propietario o un software como servicio o un software libre. Todas son buenas y, de hecho, el PHP Motion es una solución muy buena. Y creo que no hay otra alternativa propietaria similar a lo que ofrece el PHP Motion. Insisto en el último punto. Estos estudiantes, estos jóvenes profesionales interesados por el mundo del vídeo online, por el mundo de la televisión por internet, ¿qué consejo, en base a vuestra experiencia, les daríais para que saquen el máximo provecho posible a sus próximos diez años profesionalmente hablando? Yo no vengo del mundo del vídeo, claro. O sea, vengo del mundo del vídeo, pero un poco casi de rebote, ¿no? Entonces, es difícil aconsejar porque las opciones que yo tomo no son empresariales, sino que son ideológicas. Entonces, no me gustaría que interpretéis lo que yo pueda decir como un consejo a nivel profesional. Es decir, por ejemplo, si queréis hacer 3D y queréis vivir del 3D, no os voy a aconsejar Blender. Ahora, siempre os voy a decir que Blender es mejor que Maya o que 3D Studio. Pero no os lo puedo aconsejar. ¿Por qué? Porque vais a ir a un estudio y os van a pedir 3D Studio. Yo no voy a trabajar de empleado a alguien a hacer 3D Studio. Yo ya sé que me puedo dedicar a Blender y echarle tiempo. El consejo único que podría dar, pues intentar ser lo menos preso de las soluciones tecnológicas. Va a variar de lo que queréis construir, pero sí que tener cierta libertad tecnológica es lo que más os puede dar libertad a la hora de plantear o plasmar vuestra creatividad. Es casi que es el único realmente consejo que me permitiría daros. Es un gran consejo. En tu casa, Víctor, ¿tú gustaría trasladarles algún consejo? Hombre, nosotros lo que hemos vivido es una... Bueno, esta empresa que tiene casi 15 años, o sea que somos pre-internet. Entonces lo que hemos vivido, pues... Y sobre todo en el vídeo digital y tal, la transformación que ha habido es increíble, ¿no? Que eso lo ha vivido desde los inicios. Lo que pasa es que tú, el móvil, la calidad de vídeo que puede tener hoy día, es que es alucinante. No nos lo creemos, ¿no? Ahora es la paz. Ha llegado el último conflicto. A ver si ahora tenemos posiciones más equilibradas. Equilibramos esta balanza. Lo siento. Lo presento para pasar el tiempo. ¿Le conocéis? ¿A quién no le conoce? ¿Dónde está? Bienvenido, Koldo. Estábamos justo en este momento, pues desde la mesa, trasladando al aula consejos que en base a vuestra experiencia os gustaría compartir con ellos, pues para que puedan encarar del mejor modo posible su próxima década profesional. Es gente interesada en el vídeo online, en la televisión por internet. Y bueno, en primer lugar, Phil les ha recomendado que no sean presos de una solución tecnológica determinada. Que busquen la libertad como forma de preservar su creatividad. Y justo en este momento acaba de comenzar, Héctor. Bueno, pues en la línea de lo que estaba diciendo, pues hoy día nosotros lo hemos vivido y las barreras tecnológicas se han caído. Tecnológicas y económicas sobre todo. Pues lo que decía Phil, un equipo que antes te valía 20.000 euros ahora te valía 4.000. Y ahora con un equipo de 300 euros puedes hacer cosas fabulosas. O sea que ahí tenemos la suerte, entre comillas, de que se han roto esas barreras. Entonces eso da pie a que el que tenga imaginación puede competir más de tú a tú con grandes empresas, grandes productoras que tienen grandes medios y demás. Entonces tenemos esa ventaja. Se han roto unas barreras económicas, unas barreras tecnológicas. Hacer video streaming, hacer un video en directo, no os hablo ya de hace 10 años, sino de hace 3 años, era una odisea. O sea, eran cortes continuos, era un hardware aquí con una conexión, cables por aquí y por allá. Y ahora mismo con cualquier conexión te conectas con un software live stream o cualquiera de estos y ahora mismo podemos ver en directo lo que estamos viendo. Y es increíble y además gratis, hasta cierto nivel gratis. Entonces se han abierto posibilidades ilimitadas. Entonces estáis en un escenario propicio por una parte, porque Internet, bueno, de ser hipertexto, de ser imágenes y texto prácticamente, ya es un entorno multimedia. Entonces multimedia, con todo tipo de aplicaciones interactivas y tal y más cosas. Entonces las productoras de video ya se están transformando. Unas más rápido, unas lo han visto rápidamente y ya están haciendo unos formatos optimizados ya directamente para la web. Y otras siguen con sus cacharros y nosotros le decimos, o te reciclas o lo llevas mal. Porque además ya los clientes, nosotros ya vemos que los clientes nos demandan videos directamente para Internet.